hola nada cuenta a todos mi nombre es Mario Ruiz y vamos a continuar con ver cómo es la visualización de las propiedades en este en las en los elementos que vamos arrastrando a nuestro espacio de trabajo de diseño me regreso al diseño y por ejemplo vamos a agarrar el título y entonces en el título voy a subir estas bandas ahí estamos bien en esta está en el diseño del título podemos ver este la posición podemos ver el color el color de background que vamos a cambiarlo para que se me este también podríamos este en la transparencia este bueno de las partes más importantes es este ties overflow cuando el contenido que estamos desplegando en la banda sobrepasa el tamaño de la banda por default nos generaría un error pero si seleccionamos este este pequeño check de aquí en automático si nuestro contenido se desborda la banda se hace se acopla al tamaño de del contenido podemos ver los bordes aquí podríamos modificarlos del texto de lo que escribimos podríamos este cambiarlo por ejemplo rotarlo podríamos este agregar un pequeño identación por ejemplo vamos a poner una identación de para que sea visible 30 y vean como acá aparte en la parte del título se mueve aquí le damos con tabulador ahí está bueno aquí no es muy perceptible más bien cuando hagamos un ejemplo ya en la parte del detalle desplegando tablas ahí se va a poder ver de una forma más visible ah bueno también me parece que así si lo regreso acá le doy que se ajuste hacia la derecha le voy a poner cero voy a poner cero el tabulador y se regresa bien ahora si lo regreso le voy a poner un 15 15 y tabulador y ahora si ya se ve y aunque yo mueva esta parte lo haga más chico y siempre va a haber esa separación entre el entre lo que está escrito y donde empieza el recuadrito este para acomodarlo ok bueno aquí encontramos también el fondo el tamaño de la fondo las características ok bueno aquí ya es a un nivel más este avanzado caracteres bueno varias cosas no por ejemplo la en el con la codificación de del texto ok regresa apariencia igual aquí en la parte es dependiendo el objeto que nosotros este seleccionemos vamos a ir este viendo cómo cambian este nuestras las opciones que aparecen en las propiedades algo los los más visibles por ejemplo voy a bajar esto acá se puede ver más visible si pongo un text file un elemento de text file voy a poner un rectángulo vamos a poner también pues nada más con estas dos por ejemplo vamos a agarrar este estoy agarrando en este rectángulo que agarré voy a los bordes me aparece la línea de color el estilo lo cambio igual puedo el radius y el color no que queremos que tenga igual aquí tenemos las mismas partes que si se desborda lo podemos hacer que se ajuste en el caso del text field que es una caja de texto pues igual puedo ponerle los bordes el color el grosor que que deseamos que tenga el tamaño el tamaño que queremos que tenga ok y bueno y así sería con cada uno de los elementos que podemos arrastrar no hay mucha ciencia en esta parte igual ver que de este lado en las columnas aquí en la parte de las bandas ya podemos ver que la banda column footer que es en la banda donde estamos ya este tenemos más elementos estos elementos igual los puedo arrastrar por ejemplo voy a agarrar este test fil y lo voy a poner acá abajo bueno vamos a darle control x y lo voy a pegar en la de summary y en automático ya cambié de lugar este este elemento igual también recordar que si se sale por ejemplo aquí ya está el elemento está en dos bandas esto podría generar un error ok entonces vamos a ver cómo se ve la previsualización de esto que acabamos de hacer ok es un pequeño ejemplo nada más para ver el cómo funcionan las herramientas que tenemos hacia los lados igual aquí lo podemos generar vamos a generar esto en pdf y vamos a ponerle pdf 2 tenemos el mismo reporte que en vídeos pasados no vamos a minimizar todo y por ejemplo aquí lo estoy guardando en el escritorio ya por ejemplo el de la clase pasada aquí está en pdf y acá abajo tenemos igual el pdf ok correctamente pues entonces vamos a proseguir en un siguiente vídeo vamos a hacer algo más formal vamos a hacer una extracción vamos a hacer un reporte no aquí ya es donde empezamos a hacer cosas más complejas y vamos a hacer un reporte más formal con un logotipo y con el display de una tabla y bueno eso sería lo que haríamos en nuestro siguiente vídeo y